Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes De por ti, tú por mí, de por ti, tú por mí, de por ti, tú por mí De por ti, tú por mí, de por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Póngalo, billete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo, billete Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química Que suerte la mía Lo que tengas lo gastaría Porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría?